Bueno, a esta hora de la noche han asesinado con cuatro balazos al teniente alcalde de Santa Anita dentro de su vehículo en el distrito limeño de Ate. John Javier Valverde Ramírez fue asesinado en su propio vehículo rojo en el cruce de la avenida Evitamiento y Los Quechuas. Según la información policial, el funcionario quien se dirigía a su vivienda fue atacado con cuatro disparos, tres en la cabeza y uno a la altura del brazo. Asimismo, nos han manifestado que a lo largo de la avenida se halló más de diez casquillos de bala. Ahora, en cuanto a la hipótesis de la Policía Nacional, los asesinos habrían llegado en una moto lineal y dispararon contra el vehículo para luego darse a la fuga. No se conoce hasta el momento o los testigos no han precisado cuántas personas han participado de este crimen, pero las cámaras de seguridad de que se hallan en los negocios aledaños van a ayudar precisamente a identificar a los presuntos sicarios. En estos momentos, para detallarles el panorama, ya los peritos de criminalística han culminado con las pesquisas y la Fiscalía está presente para que se realice este levantamiento del cuerpo, para que sea trasladado ya a la morgue central de Lima. Todo ello con el resguardo de los efectivos policiales de la Comisaría de Salamanca. Ellos han cercado la zona con una cinta de color amarilla, la cual está impidiendo también de que los vecinos, que han llegado hasta este punto, pero además de los funcionarios de Santanita, pues se acerquen para que los peritos de criminalística continúen con las diligencias correspondientes a ley. Eso es lo que está ocurriendo aquí, reiteramos, en la avenida Evitamiento, con los quechuas, donde se ha asesinado de cuatro balazos al teniente alcalde de Santanita, dentro de su propio vehículo en el distrito limeño de Ate. Directo en directo, RPP Noticias.